Estás a punto de escuchar un podcast producido por Overdrive Media. Este y todos los podcasts producidos por Overdrive Media se realizan gracias a las aportaciones de nuestros Patreones. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a que nos apoyes en nuestro Patreon en www.patreon.com-overdrivemedia y desde un dólar al mes puedes ayudarnos para seguirte entregando contenido semana a semana. Muchas gracias a todos. Palomitas y Refresco El podcast de Overdrive Media donde reseñamos contenido audiovisual Películas, series de televisión, Netflix y alguno que otro anime ¡Esto es el rey de Kusanagi! Bienvenidos a esto que es el Palomitas y Refrescos Estamos aquí de regreso De regreso Después de una larga semana Después de una semana Aquí el señor Giovanni Llegó y dijo Ahí les va la ñonk Y este Dijo Le regaló una suscripción de nivel 1 A Birdan Nguyen Así se llama Saluda Birdan Nguyen Y al buen Giovanni 90 Por siempre apoyarnos aquí en Overdrive Media Y también Llegó el señor Mingo G Así lo vamos a decir Mingo G Porque soy bien mamán Bien mamán Sate Mingo G Mingo G Es que dice Mingo G Suena más chido Mingo G Ok Pero bueno Este Estamos aquí de regreso Y ustedes acaban de escuchar al señor Carlos Dominguez Y que hola a todos Muchas gracias por las suscripciones Por todo Y hoy es un día muy feliz Porque vamos a hablar de una película muy feliz Pero ahorita les decimos Ajá Mi pichi Carlangas He estado diciéndome Gente En Discord Y en Twitter Ajá Que les gusta el palomita Cero fresco Muchas gracias O sea Yo la verdad O sea No me imaginaba Que alguien nos fuera O sea Tampoco es que nos escuche tanta gente ¿No? Sí, bueno, sí, bueno Porque somos 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 de Somos de nicho Ay, qué mamán Qué mamán Ah, güey, güey No, pero si somos así como O sea Como en realidad Platicamos la peli Que le estamos diciendo Madre Y somos medio Medio groserillos A veces Bien rascuachos Bien rascuachos Sí Pero me imagino que hay gente que no aguanta eso Pues si se entiende Se entiende Se entiende Que un podcast Rascuacho No O sea Podríamos ser un poquito más analíticos Y la madre Pero eso es para Para gente que sí sabe Ajá Por otro lado Somos unos payascos Somos unos payascos Exactamente Divirtiéndonos Sí, sí, sí Nunca les hemos mentido Nunca les hemos mentido Somos Cabrones Diciendo chingueras de películas Que les gusta o no les gusta Y platicando Con un montón de spoilers Y spoileándote Lo no claro Espoileándote sabroso Porque dice Estamos hablando Tremors con spoilers Lo bueno que Tremors El que no la ha visto Pues es porque De plano vivía bajo una piedra Ahí con Patricio Oye Sí Pero también está el señor Este Juanpeo Juanpeo Para los compas Juanpeo De Santos Así es, así es Y ahora sí Con una película Digo Es que estamos ahí jugando Como a que a veces Agarramos películas Que de verdad Nos desagradan bastante Y luego otras Que nos agradan bastante No hemos tenido Como puntos medios ¿Saben cómo? O sea La decepción de La decepción de New Mutants Porque ahí hubo decepción Yo creo que esa fue La peor crimen No que hubo decepción Ajá Y luego Este Free Guy Que no fue decepción En realidad fue Yo creo Lo que esperaba Es la película Y antes de eso Que también tuvimos La oportunidad de ver Este La serie esta De Over the Garden Wall O sea Nos hemos ido Muy a los extremos Pero Pero pues así Vamos a seguir Para que esté interesante Para que esté divertido Que por cierto Ayer estaba escuchando Un podcast de cine También de nuestro amigo Sam Lira Y ahí está Se llama Ay güey ¿Cómo se llama? Se llama Increíbles filmes Creo que se llama Creo que se llama Increíbles filmes Ahí lo están Le dije que lo compartiera Ahí en el Discord Entonces si lo ven ahí Escúchenlo Está bastante interesante De hecho Él tiene Güeyes ahí Él tiene Compas ahí Que si saben Analizar Cabrones Están pesados Pero bueno Nosotros La llevamos tranqui Más que nada Porque nos da miedo No Cagarla Entonces Mejor Sí Mejor así Tirar La responsabilidad En que sea casual El asunto Me siento muy responsable Si les digo Una pendejada Entonces La llevo tranqui Pero bueno Fíjate que Ellos dijeron En las noticias Están diciendo De cine Que Ryan Reynolds Si hoy era Se va a salir un rato De la actuación Ah fíjate ¿Y qué andar haciendo? Pues yo creo que Tirando el rol Porque Yo quiero tirar el rol Con Ryan Reynolds ¿Cómo le hago? A lo mejor Free Guy Lo dejó seco ¿No? El cabrón Porque Del cerebro Nomás a la verga Quedó así Yo Yo quiero saber Cómo le hago Para ir a tirar el rol Con Ryan Reynolds También porque Va a tener mucho dinero Como Jeff Bezos Oh pues Yo si salgo así Y seguro De ser alguien En buena onda O sea Jeff Bezos También va a ser Bien buen pedo Es ese que lo conoces Dices No mames Y fíjate Que te compré Unos calzones De 600 pesos No mames Calzones de 100 De 600 pesos Híjale Los calzones De 600 pesos De Jeff Bezos Le pegan una putiza A Pero una putiza Déjame No me alcanza Para lo de la frutita No No O sea Es que Es que son 6 calzones Por 600 pesos A 100 pesos El calzón No Y el calzón Y el calzón Por ejemplo A los 6 meses Ya se les empiezan A hacer hoyos A los calzones Los calzones De Amazon No A ver Explique En qué momento Por la mitad Este refresco Se convirtió En un comercial Para calzones Marca propia De Amazon Este pedo Ustedes compren Calzones marca Amazon Para apoyar a Jeff Bezos A ver Miguel Te están pagando Si te están pagando Si te están pagando Y avisa Acuérdate que tienes que avisar Este también se lo compré a Jeff Bezos Esta es una sección publicitaria Y para que la gente sepa Que estás vendiéndoles algo No se vale Así nomás Como si estuvieras viendo La Rosa de Guadalupe Y luego te empiezan Como el comercial de Leche Lala O algo así Tienes que avisar Tienes que decir No vale Oye Este Va mejor la Nutrileche Aunque tenga Pinche Plutonio Leche radiactiva Pinche Plutonio Un saludo a Mingo G Que se acaba de Que le regaló Ah no El Giovanni 90 Le regaló Una suscripción a Mingo G Un saludote Un saludote a los dos Un saludote a los dos Que también Iba a aprovechar Para la Nutrileche Acá Que en su dosis Su dosis Saludable De Para tener Unos dientes Fuertes Y calzones De Amazon Y se te cae Calzones de Amazon Este Este El episodio De hoy Fue traído a ustedes Por Este Calzones Calzones De Amazon Y Nutrileche A la madre También le regaló Una suscripción Al Prasa Está Para saber Leer Siempre se pone Guapo Mucho apoyo Oye Este Fíjense que Quiero hacer Tenía Estaba pensando En un par De recomendaciones Pero por desgracia Ahora No más Me acuerdo De una Pero bueno Les voy a hacer Una recomendación Fíjate No más Acaba de salir Una serie El 15 de octubre En Netflix Que se llama My Name Ok ok Serie Que No he querido Ver de sopetón Apenas llevo Llevo Tres capítulos De De My Name Son 8 O 9 No me acuerdo Entre 8 y 9 Es una serie coreana Y es una serie coreana Nomás les voy a decir La premisa Hagan de cuenta Que es una muchacha Una chica De unos 17 años Waifu Pues está Cuando empieza Está más o menos Y Porque cambia Y ella Es un estudiante Entonces empieza Y la morra Está como Haciendo ejercicio Entonces ya se va La morra Y lo van siguiendo Unos vatos Unos mamones Acá No has visto Tu papá Tu papá ¿Dónde está tu papá? Y a la morra Los manda al giote Y llega A la escuela Y le empiezan A hacer bullying Y sale una gordota Y la gordota Le pega a sus mazapanes A la ruca Entonces la morra Al principio Como que Como que Le saca la vuelta ¿No? Pero ya después Le dicen ¿Sabes qué, güey? Te vamos a tener Que correr de la escuela Porque Hay sospechas De que tu papá Es un narco, güey Ajá Entonces La gente Del salón La bulea Porque supuestamente Es hija De un narco, ¿no? Entonces la morra Ya cuando Ya se va a ir ¿No? Este, los güey La gente Y son Y son puras rucas De hecho, güey Es una Es una escuela Para mujeres Llama cordero Entonces Llegan las rucas, güey Y le empiezan A cagar el palo, güey Y la gorda Se pone orochi, güey Y le va a Terrar un putazo, güey Y la morra Se lo conterea Y Y le pega una putiza A la gorda Y se chinga todas, güey Y de pronto Es old boy, güey Con mujeres, güey Niñas, güey Y se pone bien chila, güey Y este Y le pone una putiza Todas, güey Y se va, güey Y ya le da a la maestra Ahí está su chinga Y se va, güey Entonces cuando llega A su casa Pasan cosas Y le reclama Al papá Porque el papá Le llama borracho Y le dice Eh, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños Y te mando un regalito Y la verdad Le dice Papá, ¿dónde estás? No vales cabeza No te he visto en semanas Todo el mundo dice Que eres un pinche narco Los policías Me andan siguiendo Mi vida es una porquería ¿Dónde estás, cabrón? Y el papá le dice No, es que No sé qué Y le empieza a dar acá ¿No? Vueltas Y le dice La morra ¿Sabes qué, papá? Para mí ya estás muerto Y voy a hacer una vida nueva Yo sola Donde no tenga que estar aguantándote Y que la chingada No manda la verga Se puso brava Y el papá va y la busca, güey Y enfrente de ella, güey Le matan al papá, güey Y a partir de ahí Empieza una historia de venganza De ella, güey Que ya no les voy a decir más ¿No? Nomás les dije la premisa Eso que les dije Pasa en menos de 20 minutos Sí, hermano, sí, hermano ¿Se escucha verga, sí? Pero el entrenamiento Está bien chilo, güey O sea, no Está bien fuerte, güey Hay cosas bien fuertes De esa pinche serie, güey Está bien chila, güey Y pasan cosas, güey O sea Salen enemigos No, güey Es que no les voy a decir, güey Pero se pone bien chila, güey Lo único que les pasa es que Se pone bien chila Muy buena coreografía, ¿no? Hay escenas de pelea Bien chingona, güey Es lo que pensaba Es lo chilo del cine Ajá Del cine de esos güeyes Como muchos O creo que la mayoría de las personas Tiene que entrar al servicio militar Y ahí les enseñan todo ese jale Muchas de las coreografías Que hacen en el cine de Corea Tienen esta ventaja También hay en vergas Muchas de las películas de acción de Corea Chilas Pues tienen este Están enfocadas en la acción, ¿no? Es lo que me gusta Me gusta Qué chilo No, y luego Y luego ver una morra que pelea Pues como que te llama más la atención O sea Sí, güey Y la neta Mis respetos, ¿eh? O sea, neta Todo el mame que se hizo por Squid Game Se debería estar haciendo por My Name Por esto, güey Acaba de salir a lo mejor Y se pone chilo Y de hecho creo que de esto hablamos No me acuerdo si hablamos en un En uno En un Palomitos Refrescos O aparte Pero ya habíamos hablado de esto De esas ventajas que tiene el cine Allá de De los chinitos Pues de los chinitos Me está A mí personalmente Ajá Fíjate Squid Game No me gustó tanto O sea, en realidad Me mató mucho a la serie El final, ¿no? Pero Me dejó calientito Con el cine coreano Sí, amor Si me entiendes O sea Me metió ahí Una pizquita De De Algo, ¿no? Algo que Hay que investigar Inter Es curiosidad O lo que sea, ¿no? Entonces Ver esta serie Pues me levanta el hype Más cabrón, ¿no? O sea Nice En cine coreano, ¿no? Entonces, bueno Por ejemplo, quiero ver Trento Busan Y todas esas madres Que son las más conocidas Sí, amor Pero también quiero ver Otras cosas que están ahí ¿No? Que Entonces si empezamos a hablar De cine coreano Aquí no se sorprendan Es que hay películas muy buenas De la neta Sí Cine coreano y cine japonés Porque el cine japonés También está chilo Aunque el cine japonés Es muy weirdo, güey Ajá, es más ondeado Es muy freaky Es también el pedo Bueno Hay que hablar de la película Es que Sí, sí hay O sea, también por ejemplo Cuando yo ando viendo O sea, a mí me gusta mucho El cine kung fu, ¿no? Y es muy famoso El cine kung fu Como parte del cine De Hong Kong, ¿no? Pero Cuando ando viendo canales Como el de Accident Cinema Y que llaman Otros Este YouTube Te das cuenta que en realidad Hay producciones diferentes O sea, hay otro tipo de cine Que se hace en Japón Que se hace en Hong Kong Que se hace en China Que por cierto Acaba de sacar Accident Cinema El comercial También me tocaba a mí De que De por qué El cine de terror No funciona en China Está Está muy muy curada Muy muy curada Pero yo creo que Japón O sea, también habría que ver Qué hace Japón Que no tenga que ver Con toda esta onda Este Que nos llega a nosotros Porque acuérdenos que también Está lo que nos llega a nosotros Y lo que es consumo local, ¿no? Entonces habrá que ver Qué cine está haciendo Japón Aparte de este cine Es que el que nos llega a nosotros Es el cine ñoño, ¿no? Sí, sí Las naciones de Samuráis conocidos De ánimes Samuráis contra aliens Contra piratas Wow Entonces habrá que ver, ¿no? O sea, que aparte de cine De Kaiju De Tokusatsu en general Y de Adaptaciones de anime Está haciendo Japón Pero Pero sí te entiendo, ¿no? Porque luego Cuando te topas con unos Trabajos que están Que llaman la atención De algún país Y dices ¡Ah, dame más! ¡Quiero saber qué más estás haciendo! ¡Dame, dame! ¡Quiero saber qué onda! Y también va a salir La segunda parte De Matando Cabos, güey No sé si les gustó Ah, sí, sí Ah, que va a salir Sí, sí, supe Sí, supe Que yo creo que es de lo mejor Que tenemos en el cine mexicano Para hacerles Ajá Al menos de la nueva era, ¿no? En el mejor cine de México Cuiabana 3 Creo que ya está Creo que ya lo he visto ¿Ya está? Oh, shit La voy a ver Por ahí cuando estaba Escoliando para buscar que ver Este Es que se llama La máscara del máscara Se está Estúpido Ajá Pero no está No está Kristoff En el guión Entonces Quién sabe cómo va a estar Pero pues sigue estando ahí El cochiloco ¿Cómo se llama ese señor? No me olvida El Wolverine Sí, sí, sí El nuevo Wolverine Este Se llama Se llama ¿Cómo se llama? El cochiloco Ahorita saca el nombre Qué vergüenza Pero también También quiero que hablemos De Matando Cabos 2 Vuestra, chido Y vemos la 1 Joaquín Cosío Joaquín Cosío Que también sale en la de Que a mí sí me gustó A mucha gente no Yo se agarré cura Con la de ¿Sí salía ahí? En la del narco Que era Como jotillo ¿Cómo se llama esa pinche película? Salvando al narco No sé qué O rescatando al sicario No, el Soldado Pérez Soldado Pérez Esa también es cosada Esa película Sí, sale ahí Cosío Sale ahí Sí, yo me acuerdo Es que ese güey Es un actorazo Sí, bueno Ese señor es un actorazo Le duele a quien le duele O sea No es carita ni nada Pero Es un actorazo Lo que le pongas El vato lo va a hacer Bien chingón Como Damián Alcázar También es un pinche actorazo La gente lo odia Porque apoya a AMLO Pero es un pinche actorazo Salen muchísimas películas La habitación azul Una de dos Sintonizondia Matando Cabos Sugol El otro José Efectos secundarios Arráncame la vida Rude Curzi Quantum of Solas O sea, sale en una de las películas De James Bond De James Bond Sale en la película de este De la reciente De la de Suicide Squad Sale en el infierno Que fue la que la Sacó la onda de El Cochiloco El Bono de Estudio Pérez Este, Pastorella En Animadas También sale por ahí La de Pastorella Es esta movie Que está en bizarra Bueno Más bien bizarra No, extraña Que está en marihuana Pues no Donde empieza todo Como muy alegre Y termina siendo Un demonio De verdad Es como una especie De horror Raro La de El Cebu ¿O cuál? La de Pastorella La de Pastorella Ah, ok, ok Ahí Estaba viendo Que él Él hizo Él hizo La voz de The Scorpion En la de Spider-Verse De Spider-Man También Ande, güey Ese vato Ha estado en todo O sea, anda metido en todo A mí la verdad Me Me da mucho gusto Porque le está echando Muchas ganas En todos lados Si le está yendo bien Ese chingón No es como Salma Hayek Nomás por sus boobs Oh, pues Porque es una diosa Marvel ¿Quién decía Tirarle a Salma Hayek? Ah, qué gorda La simpática Que la señora En fin El caso es que Pues ahí está Todo ese pedo Vamos a hablar más De más cosas Y también vamos a hablar De Kamen Rider Cuando salga Porque ya viene La película de Kamen Rider Uh De Hideaki La de Hideaki Ajá Ah, y también Güey es Se ve Bien Lo siento mucho Pero el último Lo vas a decir Lo vas a decir Lo vas a decir Creí que Creí que No lo ibas a decir Híjole Que sacaron De Cowboy Vivo Está poca madre No me importa No puedo creerlo No puedo creerlo Si no les gusta No puedo creerlo Se enojan Porque Faye Valentine No está vestida Como Prosty Güey Se ve Increíble Esa chingadera O sea Le están metiendo Una La edición El trabajo El trabajo de edición De ese video Güey Es hermoso A la verga A ver A ver A ver Es hermoso Miguel A mí me A mí me trajo Me trajo dolor A mí Y unir Todo ese trailer Ese teaser No güey O sea La parte Donde le empieza El spy Y le avienta El tubo Y agarra El tubo Y Pepe 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 Ese es el problema Ese es el problema Miguel Ese pequeño Teaser Fue Tan Pero tan Cool Que dije No No Yo cuando supe Que esa cosa Iba a pasar Mi respuesta De que supe Quiere salir esa cosa Que la anunciaron Desde hace años Pero luego Parecía que al final Nunca iba a existir Como habían anunciado A Sandman Y al final Parecía que nunca Iba a existir Porque los dos Llevaban años Y años en producción Disque Preproducción Y no se hacía nada Pero me gustó Un montón El teaser Me hizo sufrir Porque dije Se quejan mucho De Faye Valentine En esta madre A mí me Me mamó Güey A mí se me hizo Que quedó muy bien Los tres Se me hizo que quedó muy bien A mí me encantó Faye Güey Se me hace bien No sé Se me hace bien atractiva La vieja esa Ahí No sé Es que la neta Su forma de ser No sé Quejando nomás De la tonda de Faye Que verga Pues sí Ni siquiera has visto nada Espérate que salga Si nomás Espérate que salga Ya sé Si no es igual Ni pedo No todo puede ser igual Aguántate que salga Y ya si Lo miramos Y es cagada Es cagada Como cuando nos pasó Lo mismo con Masters of the Universe Ajá Le dimos la chance La gente se hypeó Y luego ya cuando salió Le voy a dar la chance A la segunda De esa madre O sea Exactamente Que ya va a salir Falta un poquito En noviembre creo Y de hecho El póster Mucha gente Anda diciendo Que el póster Me hicieron papel Perdón Porque sale No sé si vieron Pues sale un He-Man Así como bien poderoso Pero pues a ver Que pedo A ver si es cierto Pero bueno El caso es que a mi También me gustó Y me gustó mucho Se me hizo muy cool La edición fue Fantabulosa Se nota que Le echaron ganas A convencerte De que trae una propuesta Visual Además de decirte Esta cosa No la vamos a A grabar Como algo aburridón Vamos a Tiene estilo Es cool Los personajes Tienen personalidad Son amigos Hay una dinámica Particular Que funciona entre ellos Entonces se ve Que va a estar Muy muy vivo Y además te da a entender Que la música Está ahí como pieza clave Entonces Esas son cosas Básicas Para hacer una Adaptación de Cowboy Vivo Es necesario O sea Tienes que tener Tiene que ser muy dinámica Los momentos Quietos Son quietos Para contemplar Pero los momentos Acelerados Son fantásticos Por eso Hasta la fecha Del último episodio De Cowboy Vivo Me pone la piel chinita Porque es Es así Es brillante En su ritmo Y todo esto El teaser Se veía genial O sea El ritmo Que tenía Como en tan poquito Tiempo Te cuentan mucho De lo que está pasando Presentaron Como se verían Muchos de los personajes De la historia Presentaron al menos Personajes de los primeros episodios Y se veía bastante bien A la caracterización Entonces No me hagan creer O sea Es lo que no quiero Que me convenzan Que me convenzan Y luego Ir a verla Y llevarme a la excepción Porque antes tenía Ser expectativas Y ahora si tengo Exacto Este fue el problema Con este trailer Que a mucha gente Le dio el empujoncito Para decir Ok si Le voy a chance A mucha gente Que estaba así en la línea O que estaba enojado Por lo de fe O lo que sea Yo considero que Este trailer Le fue Así que miren Miren Lo que tenemos Perros Si les gusta Se ve muy bien Se mira muy bien Y me preocupa El pequeño El pequeño pedacito Que muestran De la secuencia De la balada De los ángeles caídos Que no puedo decir Que pasa ahí Por si no lo has visto Por favor Pero que hay un vitral Involucrado Te muestran Fracción de segundo Un pedacito de eso Y se ve que le echaron Todas las ganas Ay no No por favor No me rompas el corazón Netflix Hasta el momento No te he dado de chance Cada vez que Has sacado algo así Que me quieres convencer He dicho Nah Espérate Espérate tantito Y me ha ido bien por eso Pero ahorita No me quiero dejar llevar Y es el pedo Pues yo creo que muchos A lo mejor varias personas De que están por nuestra edad Tuvimos este encuentro Con Cowboy Vivo Cuando éramos morros En un viaje ese Y que fue de las pocas cosas Que pudimos consumir De otras partes Por esta interacción Que teníamos con compas Que nos recomendaban cosas Y creo que por eso Tenemos como que Un poquito más de cariño Por este tipo de De estos Tipos de Movies O anime Lo que sea Yo le tengo mucho cariño A esa madre Fue de las primeras cosas Que consumí Que no era O sea Que no estaba Aquí a la mano Y Y platicar con mis compas De eso Y que me digan No es que si te gustó Esta madre Te va a gustar Esta otra Y bla 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 Me trae muchos recuerdos Está muy chilo eso Y si estoy también Con la incertidumbre De que me van a cagar Mi Suena muy estúpido Porque nos reímos De eso muchas veces De que Es que se les agüita Porque se reúne la infancia Pero No es tanto Que te reúne la infancia Pero te cagan Esos recuerdos Y se siente culero Mira yo Yo ya me voy preparando O sea De todos modos Aunque me quieren Que me dejen llevar Y me voy preparando Para que el momento Si al final No sale bien Que parece que le metieron Mucho cariño Así que al menos Horrible No creo que esté A lo mejor No nos termina de gustar También Es Es un producto Muy complicado O sea No es algo Fácil de adaptar No es algo fácil de adaptar Y la neta Porque también O sea Esa serie Es un Pinche amalgama De muchas cosas Cool de la época Si Si Y como Lo que hace Watanabe Tiene tributos A las cosas que le gustan Entonces Está difícil Está difícil Y en su momento Este Western Espacial Era una locura Porque era Western espacial Y acero Y Y pues literal Porque el nombre De la serie Es Cowboy Vivo Pues es como si fuera Vaquero Es como si fuera El vaquero y acero Vamos a ver La película El vaquero y acero Entonces te aventabas Tu serie así De que combinaba Elementos de ciencia ficción Con esto Y luego que tenía No sé Se me hace que Si está complicado Pero se ve que le metieron cariño Al menos Le metieron cariño Y si no nos gusta Pues ahí tenemos lo original Pero Pero el teaser Ahora si como decía Este Mulder No yo quiero creer Ahora si Es que La original siempre va a estar ahí Si la original siempre va a estar ahí O sea Bueno Y cuando gane Bueno Creí que no íbamos a hablar De eso Creí que no íbamos a decir Nada de Vivo También salió Ya para Ya para allá Ya 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 Que se cae Que se cae Hoy salió ¿No? Hoy salió Hoy Vivo Hoy Ayer Vivo Salió en Netflix Ah pues ya está Ah la serie La serie animada La serie animada de Vivo Ya está hoy En Netflix Para quien No lo ha visto O la quiera volver a ver Ya está ahí Vivo en Netflix Y por supuesto Con las diferentes opciones De idioma Está en español En japonés En inglés Y todo eso Sí Muy rápido Para terminar Para terminar Ya para pasar a Tremors El teaser de Batman Ah sí Ah ok Ese sí No lo ha echado Se ve bien Se ve bien Se ve bien Lo tengo que ver No lo ha echado ese Mira Lo mejor Lo mejor De ese teaser Hay una parte Donde 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 Batman Está correteando Que yo creo que es uno De los gángsters De la serie viejita ¿No? Ah Algunos creemos Que es el El pingüino Que va a ser La versión Moderna del pingüino Es que había un gángster Que también era malo ¿Te acuerdas? Que no era el pingüino Claro Había un gángster Que de hecho En la serie animada Salía seguido Ajá ¿Cómo se llama? Era como un tributillo Ajá Era como un tributillo A Marlon Brando A ver si me acuerdo Ajá Este Ah ¿Cómo se llama? Pero bueno Total que lo anda correteando Güey Porque se ve que va a ser Como un miniboss Este güey Entonces Como suele ser Ajá Entonces ya lo voltea Se ve que el carro se voltea Porque el otro gato Explota Pues no El Batman Y Y el gato Ay me la pelaste Puta Y el otro Y el otro Sale el pinche Batimóvil Brincando En las llamas Dice Era Rupert Thorne No es el sujeto este De pelo blanco Para atrás Que tenía Que era el El mafioso Con el que se peleaba Batman seguido ¿No? Rupert Thorne ¿No? No me acuerdo Creo que a lo mejor Sí Pero no me acuerdo Sí Pero bueno Al final Eh Viene el Batman Volando en el Batman O sea no volando Pero brincando Pues Y le pega Se ve como que le pega Un putazo al carro Del villano Y lo voltea Y se queda Boca abajo Güey O sea boca Pues sí O sea al revés ¿No? Entonces el güey Está viendo O sea como él Está de cabeza Pues baja el Batman Y el Batman Se ve como si estuviera Al revés Pues como si estuviera Caminando en el techo Güey Se ve Super Perra Esa mamá Arre 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 No voy a ver Sí porque tiene una referencia Ahí a la onda Del murciélago Del murciélago Pues Ya confirmé Miguel Si es Es que Colin Farrell Ya habían dicho Que iba a estar ahí Y todo eso Y está Lo que pasa es que No se reconoce para nada Porque trae unos Prostéticos Unos este Como maquillaje Acá de super buena calidad Pero si es el pingüino Entonces Como que lo van a querer meter Yo creo como un gángster Al que le dicen el pingüino No sé si luego Se veían meter Con la parte más Excéntrica del personaje No Pero al menos Parece ser que por ahí va a ir Pero pues también te anunciaron Que va a salir el acertijo Entonces Y la gatúbela Y gatúbela No Pero gatúbela Como que desde el principio La van a introducir como antihéroe Más que como villano O sea como Si es criminal Como que quieren meter Esta relación que tuvo En Batman Inc No Por ahí Sí pues van a meter Muchas cosas recientes Porque además Además es la gatúbela De pelo corto Entonces es una gatúbela Reciente pues No van a meterlo Desde el principio Cuando primero son enemigos De así Como que aquí ya Ya hay algo Desde el principio Y está bien O sea también Todas las historias Nos tienen que empezar A contar desde el principio De nuevo Me gusta Novena vez Me gusta que Este Batman sea muy violento Vamos a ver Porque Cambia La perspectiva Pues porque por ejemplo Tuvimos al Batman Que era como todo En Batman El Batman Y luego tuvimos Al de los batidólares Bueno Al de las batitarjetas De crédito El mejor Y luego tuvimos Al Batman Ninja ¿No? Que era el El de El de Nolan Sí o Que a mí no más Me gustó la primera Batman Begins Las otras De hecho Estoy de acuerdo contigo Estoy de acuerdo contigo A mí sí me gustó la segunda La tercera La tercera No me gustó No es que no me gustara la segunda Pero para mí La primera La primera es la chila De hecho Esa Esa Neta Cuando al final De la primera película La primera La de Batman Begins Que está Gordon En la señal Y que llega este wey Y saca la carta Del Joker Joker Sentía así A la verga wey Está bien Por eso Esperaba tanto De Batman De la segunda Dark Knight Que cuando la vi Me aburrí Me aburrí Me quedé dormido O sea Todo lo del Me hace raro Todo lo del Dos caras Se me hizo Apestosísimo Wey Así Nadie se acuerda De los dos caras La onda era Sí Pero ese Ese es mi problema Que yo iba a ver al Joker Dos caras Y además está la tradición La tradición De que prácticamente Todas las películas De Batman Tiene que ver dos villanos O sea Siempre es Y siempre la cagan No mira Porque la primera La primera tenías de villano Hasta al Joker No Esa fue la No no En la primera Tenías de villano Ah Tú dices en la de Primera Primera Tuviste villano Al Joker Pero de ahí Fueron el pingüino Y Gatúbela Y luego En la siguiente Tenías a Enigma Edward Nigma Y dos caras Y luego en la siguiente Tenías a Frido Y a Y luego tenías Al Este Al Como se llama Escuentapájaros Y a Y a Y a Y luego en la siguiente Tenías a Yo Al dos caras Y a Y al Joker Y en la siguiente Tenías a Este A Bane Y a Y aquí no Total Y a Algunos Aquí en el otro Mala de Sí pues Ajá En teoría Sería A mi no me gustó Esa Y luego Y a Aquí No Ahora También el Batfleck Era muy violento Este también Usaba metralladora Contra la gente Esa es literal Obviaba Odio al Batfleck La venganza Pero El Battingson Es violento De señor Putazo Pues no Ajá Me agrada Pero bueno Ya Tremors Tremors Hijo de O como mejor La conocen por acá Terror en el desierto Terror en la colonia Sí Terror en la En la En la ciudad Perfection En la ciudad Perfection Que yo no sabía Que se llamaba Perfection La ciudad Y de hecho Por eso como No me acuerdo Cual de las Un documental Que sacaron Se llamaba Return to Perfection Algo así Que sacaron por ahí Del dos mil Diez y algo Hace poquitos años Es que hay cinco Estas madres Cinco o seis No 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 Hay siete películas De Tremors Siete Y una Ajá Y una serie Ajá Y Ah y serie de TV Y creo que una de las películas Se llama así Return to Perfection Y luego que una se llama La ¿Cómo se llama? Tremors La nueva leyenda Y no sé qué No mira Ahí te va Ahí te va Ahí te va Ahí tienes Ahí tienes Sí, sí, sí Ahí está Bueno Tremors Tremors Aftershock Es algo así como Las secuelas Que dejan los terremotos ¿Cómo le llaman eso? Las secuelas Las secuelas Sí, sí Bueno Y luego la tercera Se llama Back to Perfection Esa es Tremors 3 Back to Perfection La cuarta se llama Que es de Regreso a Perfection Que es el pueblo Pero de Regreso a la Perfección También porque Es un juego de palabras Y luego la cuatro Es La leyenda comienza En Tremors 4 Porque es en los 800 Porque obviamente Obviamente Parto de lo divertido Es contarte Precuelas Porque George Lucas Lo puso de moda Y luego Y luego Este Sigue Líneas de sangre Que es Tremors 5 Bloodlines Y luego Ya dejan de poner El número Ahí dijeron Ya no va a haber Tremors Y no sé qué Pero los fans Dijeron Este No pues Pues que si haya otra No Sí Dijeron Pues sí Y está bien chistoso Porque el personaje Que sale del Del sujeto De las pistolas En estas películas Un Se llamaba Ese güey Y ese sujeto Ya dejó claro Que mientras haya dinero Se van a seguir haciendo Las películas O sea el sujeto El sujeto dijo Así dijo Pues es que la verdad En el negocio del cine El 95% El 95% Es cine Y el 95% Es negocio Así dijo Y la neta Mientras haya dinero Se van a seguir Haciendo las películas Entonces lo que hace Los de Universal Es que en su división De películas caseras O sea películas Para entretenimiento De casa Cada que dinero Hacen en O sea De la 1 a la 2 Hubo 6 años de diferencia De ahí 5 años De ahí 3 De ahí 11 años Para sacar una continuación Con la 5 De ahí 3 años Y de ahí 2 O sea se está cortando La distancia Entre las secuelas Decían que Porque salió en el 2018 Y otra en el 2020 O sea 15, 18 y 20 Acaba de salir Una el año pasado O sea Y ya dijo el sujeto Pues tendría que ver Mucho Que pues Que tanto me exige En el cuerpo Porque pues Estoy en forma Todavía Pero tiene 75 años Entonces dice Estoy en forma Pero ya está Preocupándose Por oye Que tanto me van A pedir hacer Porque pues Ya estoy grande ¿No? Pero dice Mientras haya dinero Se van a seguir haciendo Están dispuestos A pagar por esto Se van a seguir Haciendo las películas Pero ya de plano O sea La última Es una isla Y Es un legado El tremor O sea Hasta la 2 Yo miré La 4 Ajá Pero así como Pedazos Yo también vi pedazos De la 3 O sea La 3 yo no la vi La 3 no la vi Si mal no recuerdo Puedo equivocarme En la 3 Es cuando ya andan Caminando por ahí Los tremors Pero la 4 se siente Como cuando ves Esta serie de Robocop Donde se le aparece Un fantasma El fantasma de su esposa No se le aparece Era de su esposa No era una morra Que se aparecía Nomás Si era una morra Yo no me acuerdo bien Pero no Era una señora Una señora Con un vestido blanco Que se le aparecía Y decía Morphe recuerde Que tienes que ser buena persona Ah si no voy a decir groserías Y esas cosas Si 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 me acuerdo Si llegué a ver la serie Este 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 En 990 En 990 Que la vimos Como en un 4 Este O sea Yo me acuerdo Fíjate como Mire yo tremor Que estaba En la cachanilla Porque En aquella época Mi mamá Nos llevaba Sobre todo A mi hermana A mi hermana Le mamaba ese pedo De ir a la cachanilla Y yo iba Pues Por ir a las maquinitas ¿No? Entonces A veces Mi mamá Y mi hermana Iban a la tienda Esta que se llamaba Dorian's Y saliendo De la Dorian's A un ladito Había una nevería Si Bien chila La nevería Porque en aquella época La cachanilla Era de caché Andale Te estoy hablando De 1992 93 94 Probablemente 94 Más seguro Si Me acuerdo Que estábamos Haciendo fila Para apagar Las nieves ¿No? Y yo volteé Y en esa época Pues la nevería Era muy noventas ¿No? Entonces tenía teles Así Y al revés Y la chingada ¿No? Y en las teles Estaban pasando Tremors Y yo decía Mira que loco Y clarito Me acuerdo De esta escena Donde va la morra En calzones Y van corriendo Y las tablas Se van Y Es que O sea Le dice Quítate los pantalones Para poderlos sacar De la Del Sí Porque quieren agarrar El alambre de púas El alambre de púas Entonces le quitan los pantalones Y van corriendo Y se meten al caminito Ya de la tienda Y en esa parte Los viene siguiendo Y entonces Se vienen moviendo El caminito De De tablas Y se van levantando Las tablas del piso Ajá Esa parte Es la que yo vi ahí Entonces yo dije Oh mira que loco Y yo estaba bien morrido Y bueno Yo tendría unos 12 13 Entre 12 y 13 años Y entonces la vi Y me sorprendió mucho Y me gustó O sea me quedé viendo La película ahí Y No la vi completa Pero ya tiempo después Este En ese momento Estaba en inglés La película Como que la tenían En un VHS Y luego ya me tocó Verla en Canal 5 Pero también siempre Me tocaba ver O que ya estaba empezada O que ya se iba a acabar Clásico Clásico Incluso Tremors Era muy de esta De este ciclo De dar Tremors Creators Y cosas así De monstruos Cremors Creators Gremlins A ver si alguien Y Cocu Y Cocu Para rellenar Que Critters Es un poquito más Cochinona Más salvagona La primera La primera La primera sí Pero cada película De Critters Se va a volver Más tonta Y menos Y menos Y menos Y aplicaron La Shoki Creo que la segunda Donde sale Johnny Depp DiCaprio No me acuerdo Creo que sí Porque la primera En la segunda sale DiCaprio Segundo DiCaprio Mucho Porque bueno Estaba bien tonta En la primera Sí moría gente Y todo Y ay que horrible La segunda También matan gente Pero no tan salvaje Y no era muy gráfica Tampoco O sea Las continuaciones Ya no Salía la mancha De sangre Pero ya no salían Los huesos O cosas así Creo que en la 1 Todavía se mostraban ahí Me acuerdo por la bolota gigante Que se hace La pelota Y la bola Cuando pasaba sobre las cosas Y dejaba huesos Exacto Y creo que en la 2 Ya no salían huesillos O cosas Pero estaban Pues sí Pero sí usaban Todas esas para rellenar Era como una época En la que tenían Todas estas películas De terror Y terror en el desierto Genial Pero fíjate que A diferencia De otras películas De terror Tremors No es de terror O sea Tremors Es Yo lo O sea Hoy Porque Porque volvemos a Esta película No la mirábamos No es esta película Que tú rentabas Y te ponías a ver O O esta película Que descargaste Y te pusiste a ver completa No Es una película Que mirabas en televisión ¿Por qué? Porque la pasaban O probablemente La sigan pasando Que yo sí conozco Alguien que es re fan De esas películas De Tremors Pero Pero en general Pues todos las veíamos Cuando la pasaban en la tele Sí O sea Es una película de televisión Para la mayoría De los mexicanos ¿No? Entonces Cuando Cuando la podíamos mirar La mirábamos empezada O No la disfrutabas De una manera En la que le pusieras La suficiente Atención ¿No? Por ejemplo Aquí le puse tanta atención Que me di cuenta De muchas cosas Pues Primero que nada No es una película De terror No es una película De terror Es más Es una película De aventura Y hay momentos Que hasta siento Que se parece Volver al futuro 3 O sea Así Sí wey ¿Sabes qué? ¿Sabes cuál te lo voy a comparar yo? Porque sí tiene elementos de terror O más bien Horror ¿No? Porque tiene como estos monstruos Y que se comen a la gente Ya está suspenso Pero sabes ¿Sabes a cuál se parece En mi opinión En el tono De la película A la momia A la momia De Brendan Fraser Tiene toda esta comedia Esta aventura Tiene esto que Te emociona Más Sonajes súper Extrañables Sonajes cómicos Agradables Y que Y con carisma Y que andan haciendo Tontadas Y todo eso Y que sí están pasando Cosas bien horribles Y hay gente que se muere Y todo eso Pero El tono de la película No es un tono Que te mantiene estresado Toda la película Pero si te fijas Las muertes No son gráficas Hasta de chiste O sea por ejemplo La escena de la mujer Que se Que se la Que se comen Toda la pinche La 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 camioneta A mí me dio un chingo De risa Güey A mí A mí fíjate Que nomás se quedan las luces Así A mí lo que se me hizo Bien feo Fue cuando se le Se comen a su esposo Ahí sí se me hizo Es el más gráfico Ese güey Es el de toda la película Es la muerte más fuerte Toda la película Y aún así está tranqui Exacto Para mí los más impactantes Son el vato Que se quedó muerto Arriba de la torre Y cuando levantan El sombrito El del borrego El del borrego Porque estaba muy curada Pero saben por qué Saben por qué Hay violencia Pero no hay mucha violencia Porque la película Si se fijan Escuchen la música La música no es película Música genérica De película de terror Está bien hecha Parece música De película De tokusatsu Es que Es que pues Pues vienen De la misma inspiración O sea Están inspirados Por películas Cuando están peleando Con los pinches Tremors Y se están aventando Las bombas Suena a Godzilla Esa madre Pero es porque Pues todas Se vienen inspiradas A lo mejor De un cine De aventuras viejo Y no lo dudo O sea No lo dudo Pero suena Tokusatsu Así mala onda Hasta japonesoides Suena Y de hecho O sea Queda muy claro Que no es el terror Porque hubiera tenido Más impactos Y la pelmícula Los monstruos Estacaran de noche Porque de plano no ves Y no te das cuenta Que es lo que Chingados te está jalando Toda la película Generalmente las acciones Pasan de día Por lo mismo Para que no te sientas Con esta Yo estoy seguro Que lo hicieron O sea Fue la decisión De dirección Sabes que Esta manera No hay que hacerla Así de mucho miedo Hay que hacerla Nomás acá Como para Para que Para que haya Suspenso Pero fíjense También está esto O sea El dinero El dinero Que se aventaron En efectos especiales No es barato O sea Tanto en efectos Prácticos Como en el uso De maquetas Si Todo fue producido ¿Sabes que me gustó mucho? ¿Sabes que me gustó mucho? Que de los efectos Prácticos O sea Pelada Pudieron haber puesto La pinche viborota Wey Nomás jalándola Pero Lo que hicieron Fue más inteligente Y así Y te daba más Suspenso Si Cuando viene la víbora En vez de que tú estés Mirando a la víbora Estás mirando las cosas Que están arriba Como si las absorbiera Y eso Aparte de que es un efecto Práctico Aparte de que se están Ahorrando una lana ¿No? Lo hacen Más visual Lo hacen Más Que no sabes Que está pasando Pues en realidad Esa pinche movie Es muy dinámica En muchos aspectos Incluso el trabajo De cámara Oh sí Eso Completamente de acuerdo El trabajo de cámara Súper dinámico Sí, sí, sí Está súper genial Me encanta Es lo que más me encanta Estuvo Perdón Disculpa No, no Es que estoy de acuerdo Con eso O sea, sí es cierto Pero continúa tú Hablando de las tomas A mí también me gustó mucho A mí me gustó un montón Porque o sea No solo estabas viendo El desmadre que pasaba Con la gente Cuando los monstruos Se movían Que ponían la cámara Al nivel de la tierra Y la jalaban O la movían Y hacían no solo O sea, no era solo Jalar la cámara La movían de cierta manera Para que te generase La sensación de que No solo es un movimiento normal Es un movimiento del monstruo Era un movimiento ondular Sí, o sea Lo tenía muy bien pensado Eso me gustó un montón No, era muy inteligente El trabajo que estaban haciendo En esta movie, la neta Es que te digo Se nota que la producción No es una producción Hecha al aventón O sea El trabajo de cámara Está muy bien logrado Los efectos prácticos Están muy bien hechos Este Y al final O sea, todo está muy cheesy Muy cursi Lo que sea Pero todo cumple Pero todo cumple No hay actuaciones Así De esas De plástico O sea Los actores Hacen lo que tienen Hasta el El abuelo Los niños ninja Que se lo comen también El abuelo Los niños ninja Se muere Este Y el este Y Kevin Bacon Pues hace bien su trabajo Porque Kevin Bacon Sabe hacer bien su trabajo Y este Y luego está El hermano mayor De Kevin Arnold De este De como De los años maravillosos Haciéndola de patanazo Como lo ha hecho Toda la vida de patanazo Y le sale muy bien Pero no es él No es él Es el hermano Del niño De los traños maravillosos Yo dije Se parece Pero no es él Dije No, no es El otro cabrón Sigue teniendo Esa pinche cara Chueca Este morro no es Se parece Pero no es él ¿En serio no? Sí No, no mames Para que subiera Esa edad En las otras películas Lo reconocí Fíjate Para que tuviera Esa edad Eh ¿Cuándo se hizo Volver al futuro Uno? Tenía esa edad De ese güey En el 85 Y esta película Es del 89 90 Fíjate No, no es güey No es güey No es güey Guau 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 Es que estoy seguro Que lo vi Búscale Pero estoy así güey Porque le volví a ver la cara Si lo hice Ya el último Cuando tiene cara de miedo Dije No, este güey no es Este güey no es Se parece un chingo Y es el mismo personaje Es el mismo Es el mismo Bully Bully O que entero No entero ¿No? Ajá Pero no No es él Todos hacen bien su trabajo ahí El único problema Este Este Es que Uno pensaría O al menos El único problema Sería que Que pues no se está centrando En darle esta seriedad O este terror O lo que sea Pero Fíjate que para mí Funciona a su favor Porque Para empezar Vuelve a la película Más accesible Sí Y más accesible En sentido de que Tú la puedes disfrutar Más seguido Como una película De aventura O de acción Acción con suspenso O lo que sea Con horror Pero además Es porque esta película Es clasificación PG-13 Y eso Le da una ventaja Tremenda Recuerden que los estudios Para los estudios Es mucho más seguro Meterle dinero A una película PG-13 Es decir Que la puedan ver Como la clasificación B en México Que pues todo el mundo De 12-13 años La puede ver en adelante Sin ciudad de guardianes O adulto Que te vaya a acompañar Entonces lo vuelve accesible Prácticamente para todo mundo Para todo mundo Entonces le puedes meter Mucho más dinero Mucho más producción Porque sabes Que vas a recuperar O sea Hay más posibilidad De recuperar Un montón de dinero Y te das cuenta Porque las muertes No son muy gráficas Porque todo el tiempo dicen That sort of a bitch That bastard That Y solamente Una vez En toda la película No sé si saben Esta regla Que en Hollywood Solo una Cuando tienes una película Que es PG-13 Te dejan decir Shit Bitch Bastard Pero No puedes decir Fuck Más que una vez En toda la película Y no lo puedes utilizar Como connotación sexual O sea No puedes decir Como que Hey They fucking O algo así No, no, no Tiene que ser Fuck Como Fuck O Fuck you Algo así Entonces lo usan En el mejor momento posible Cuando el personaje De Kevin Bacon Le dice No la noqueamos La matamos Fuck you Esa toma Cuando la hace así Fuck you Está bien chila Está bien chila Y ahí se gastaron El único fuck Que puede decir De toda la película Si se fijan Cuando están Cuando están hablando Este El vato este ¿Cómo se llama? El Bert El de las pistolas Y los estelares Están platicando Y lo dice Dice This mother This mother Humper Humper Uno dice Mother Humper Y el otro dice Mother Honker O sea Uno dice Humper Y lo dice Honker O sea Los dos hacen Chistes Sexualosos Porque no pueden Decir Motherfucker No pueden decirlo Porque ya Ya se gastaron Su última Su única F word De toda la película Entonces ya no lo pueden Volver a usar Entonces dicen Por ejemplo KB Bacon llega A ver Al Nado de los De los Borregos Y dice What the Shit Entonces Está muy chistoso Porque se nota Que usaron su presupuesto De groserías también Para mantener la PG-13 Porque a partir de dos groserías Te levantan a R Entonces ya es clasificación C Ya no te pueden ver Más que bien poquita gente Entonces Híjole Qué bien Hasta en eso Se gastaron bien El presupuesto De la Fueron inteligentes La película está muy bien hecha La neta Está muy Muy bien hecha Da risa Entretienes Emocionantes Y la relación Como lo dijeron al principio De los personajes Es muy entrañable La de Earl Y la de Valentine Que son Kevin Bacon Y este señor No me acuerdo Cómo se llama Este Ward No me acuerdo Cuál es su nombre Principal Es una relación Bien cura Es el clásico El viejillo Que sabe más Que es como mentor Y el Valentine Pues el morro Más rebeldoso Más aventado Más desmadroso Está muy curada Y siempre El Earl Tratándole a darle consejos A este Al Valentine Y tiene El pinche juego De cuando alguien No quiere hacer algo Y que juegan Piedra, papel o tijeras Ese pinche gag Baboso Está bien curada Y está muy bien aplicado Para el final Para todo Para todo Te los pintan Como O sea Son dos rednecks Pero te los pintan Como Es que le dice El otro güey Ah güey Es para gente inteligente Y no sé qué Y la verga Pero le dice Pues nosotros somos Reliable Como somos Confiables Confiables Y somos gente Que hace cualquier tipo De trabajo Entonces por eso Toda la película Recae en ellos Muy fuerte Porque todo el pueblo Confiaba en ellos Para todo O sea Esa Esa Ese diálogo Está puesto ahí Para que entiendas eso Que ellos son Los que hacen Todo en el pueblo Sí Ellos andan haciendo Mandados por todo Literal Que demuestran al principio Que por eso Conocen a todo mundo Todo mundo los conoce Y en ningún momento Por ejemplo Se levantan sospechas De hey Porque ellos Están encontrando A todos Obvio que si alguien Se va a encontrar A los muertos Van a ser ellos Porque ellos van A todos lados A hacer trabajos Con todo el mundo Entonces Está y curada también Que es que No güey Pues necesitamos a alguien Que lleve la carreta Y todos O sea Voltean a ver Esos güeyes O causan los caballos Con dos caballos ¿Quién son los mejores Que pueden cabalgar? Y voltean a ver Esos güeyes O sea Todo gira alrededor De ellos Porque son ellos Desde que te lo dicen Pues nosotros somos La gente Que se dedica A hacer este tipo De trabajos Pues entonces Eso me gustó mucho Pues Que de volada Entiendes O sea Hay películas Donde simplemente Sucede Por azar del destino Que el héroe es el héroe Y ya se acabó Aquí no Aquí desde el principio Está explicado Que estos dos güeyes Y de hecho también Por ejemplo Me gustó Que aunque la película Es estúpida Porque tú puedes decir Que la película Es estúpida Todo lo que quieras Pero te explica bien Lo de los tremors O sea Dice No Es que O sea Cuando la morra Se pone a filosofar Y pronto O sea Se pone a teorizar Y el pronto Dice Entonces Estos cabrones Pueden tener Más de dos mil años Y nunca los habíamos visto O sea Son Son chingaderas Ahí te da una Te da una onda Ahí Yo creo que Te me hizo a mí Que para mí No había necesidad De meter ese diálogo O sea Para mí Porque toda la película Toda la película Está Te la tienes que imaginar Tú De dónde vienen Quién sabe Y de hecho El hecho de que digan A mí se me hace Que son extraterrestres A mí se me hizo Que les daba valor Porque No necesito explicarte Porque la aventura No es En el año De De cinco millones De años Antes De la era Un meteorito Pero está suave Que ella teorice Ese pedo Entonces ahora tiene Como dos versiones Pues de que Pero a mí lo que me A mí lo que me encanta Es eso Porque le Contrarían a ella Y además Ella te deja claro Que ella no sabe Porque Toda la película Además Hay un diálogo También precisamente Que habla de eso Eso voy Es que toda la película Uno cree que se van a ir Con el cliché De ella es la única O sea está en un pueblo Donde nadie terminó La preparatoria Y de pronto llega esta mujer De hecho dicen Ah Está el morro Que está a punto de graduarse Y dice No ya se graduó Ya terminó la universidad Órale Entonces ya llegó a la nueva Y la nueva Ya está Ya está como en la Ya es Ya es universitaria Está haciendo como su posgrado Ahí algo así Entonces Es la única Que terminó Formación universitaria Es la única Que además Es en un área De ciencias duras Entonces Es una científico Entonces como en todas Las películas Donde aparece un científico El científico es experto En todo No O sea si tienes un grupo De 15 personas Y tienes a alguien Que es no sé Físico De pronto De pronto De pronto le están preguntando Oh no Está teniendo anemia ¿Qué podemos hacer? Ah pues En muchos casos La anemia Es como ¿Qué vas a saber tú? Pero bueno Entonces aquí jugaron Con esa onda ¿No? De que cada que Pasaba algo Le preguntaron Oye Oye ¿Tú qué crees? No sé Oye ¿Qué piensas que sea? No sé Y le preguntaron Oye Ya no preguntes a mí Yo te dije que no sé Pues es que tú eres El científico Es cuando está Cuando está En la toma de agua Entonces estos güeyes Hacen esto Y la morra ¿Y por qué siempre Me estás preguntando a mí? Sí Es que está muy curada Porque le he hecho La morra es sismóloga O sea que iba a saber Ella de usar Está muy curada Porque o sea Cuando la morra Se une a ellos Y les ayuda Para entender Cómo pelear contra ellos Entre comillas No No es que ellos No pueden atravesar Esta madre Porque está hecha de granito Y bla 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 Y empiezan Es como para mover Adelante la movie Pero a mí se me hace Que está bien integrado Y obviamente Te dejan en claro Que pues su sabiduría Está limitada Está limitada Exacto Y para eso Tienen estos diálogos Se me hace muy curada Porque la interacción Entre estos vatos Y la morra Y todo esto Está muy curada Y aparte El chiste idiota Que al principio El Valentine El Kevin Bacon Pues no le cae la morra Porque el vato Tiene su ondeada No es que La nueva morra Va a ser una rubia De ojos azules Con unas piernas Hasta no sé dónde Chicados Y unas enormes tetas Y no sé qué Y pues ya está la ronda Con la cosa esa en la nariz Para las quemadas No sé qué chingados Esa madre Sí, que tiene una apariencia Más nerdy Y el vato acá Se saca de onda Y la empieza a mandar La chingada al inicio Pero está muy curada Pero está muy curada La evolución De este personaje Cuando va interactuando Con ellos Y cómo empieza a cambiar Su imagen Con estos vatos Y se me hizo muy divertido Y pues al final El vato Se engancha de la morra Y va Oh, qué va a ser una morra Que está a punto De sacar su PhD O sí creo que dice el PhD Con un güey Que no fue ni a la escuela Y la chingada Y todo eso O sea, está muy curada Todo este desmadre Me gustó mucho Cómo manejaba La relación De estos personajes También Y siempre Se sintió Que fluía la movie O sea, con estos diálogos Con las interacciones De los personajes Nunca se sentía aburrida La movie Nunca se sentía estancada Siempre había algo Que avanzaba La trama Y estaba chilo eso Incluso cuando empiezan A hablar con Bort Porque pues el Bort Ese es el típico vato Que se prepara Para la tercera guerra mundial Y tiene su bunker Y el vato de las armas Y toda esta madre ¿No? El vato también ayuda De cierta manera Y crea las bombas Con las que al final Matan a los tremors A los últimos los tremors O sea, todo se liga Y se me hace que lo hacen De una manera muy divertida Muy chila A pesar de que es un pueblo Muy pequeño Creo que son como 12 O 15 habitantes El diálogo Que me gusta mucho Con las bombas Cuando ya nomás queda una La trae el Kevin Bacon Ah, sí Y le dice Güey, ¿qué? Ah, porque están todos parados ¿No? Porque está la madresota ahí Él les hizo la trampa Y se cayó Ajá Y le dice Oh, güey Este güey no va a caer Este güey es inteligente, güey Sí, vos, sí, vos Y le dice Otra es la bomba, güey Úsala Le dice el otro cabrón Pero nomás tenemos esta Es la última Y no sabemos Si vamos a No sabemos Si nos va a durar Tres días Y le dice Quiero sobrevivir Esos tres días, güey Le dice Úsala, chingado De hecho le dice Ajá, le dice Pero es la última Ay, ¿pa' qué la ibas a guardar? ¿Por qué la querías después? ¿O qué onda? Y todos le empiezan a quitar La bomba, la bomba Está bien curada esa cena, güey Está bien verga, güey Y el vato Te digo Es que pinche Valentín Se le prende el pinche foco De tres segundos No Vale madre Es esta madre Y se pone a correr solo el idiota Y luego lo sigue el ¿Cómo se llama? No es el morto Es el El No, ¿qué pasa? No, no lo tengo yo Y la morra Yo la tengo Y van atrás los tres corriendo A la madre, güey Cómo Piche escena de tres cincuenta Pero me gusta mucho, güey No sé, güey Tiene ese toque, güey Lo suficientemente estúpida, güey Pero está chila, güey Es que es una aventura Es una aventura, güey Simón Y pues al final Los tres chilos Tienen que matar al jefe final Ajá, al jefe final Ok, ok, ok Quiero que quede claro Está investigando Y el morro este fastidioso De la película de Tremor ¡Qué morro idiota! Sí sale en los años maravillosos Es el bully de Kevin Arnold No es el hermano Es el bully de Kevin Arnold Ah, pero no es el hermano No, no es el hermano Es el bully Es el que lo molesta en la escuela Yo también pensaba que era el hermano Pero no sale No, no, no Yo no me acordaba del bully Sí, es uno que trae el clásico Imagen del bully Con su chaqueta de cuero Ya saben, como Que hay los tiempos, ¿no? Es un chamaco cagón, güey Me da mucha risa Pero qué odioso Oigan, oigan Yo tuve Y ahí en donde yo estuve En la primaria, güey Había un bully de esos, güey Sí, no lo dedudo Oigan ¿Cómo la ven? Tenía como tres años más que nosotros Que la morrilla esta Sobrevivió a los Tremors Para caer en Jurassic Park Andaba saltando Escapando de los De los gusanotes Gigantes Monstruo Y terminó cayendo con los dinosaurios O sea Se mueren La niña del Pogo La que andaba Por ahí Es la niña de Jurassic Park A la madre, güey No puede ser, güey No sabía, güey No sabía, güey Entonces, o sea Y fueron, ¿qué? ¿Cuatro años de diferencia? Sí, o sea De que andaba ahí brincando en el Pogo A que salió en Jurassic Park A la madre, no No sabía que era ella Qué loco, güey Tres años, ¿no? Fueron Tres años Es que parece que había una pinche tendencia Me acuerdo mucho Antes Miraba muchas Finales de los 80 Dinosaurolandia, güey Y como que había Un grupito de actores Que siempre hacían Un tipo de movies O ya sea de terror Cosas así Porque me acuerdo Que miraba varios movies Y Ah, mira ese güey Salió una película De las pinches pulgas asesinas Ah, mira ese güey Salió una película de Critters Ah, mira ese güey Salió una película del Duende Y la de las pinches caras, güey Como que tenían Un tipo de gente, ¿no? Ajá, no Es que también eran Acuérdate que esas películas Eran churros O sea, eran películas Hechas con bien poquito presupuesto La de la pinche pulga Eran actores Eran actores Y basurísimas Estaban bien vergas Eran los Bodgers Sí, güey Sí, se llama Ariana Richards Se llama Ariana Richards Y sí Es la de Tremor Lo raro era ver A Kevin Bacon ahí ¿No? Porque la película O sea, Kevin Bacon Tenía un high profile Por ejemplo Cuando hizo Footloose Y fue unos Tres años Antes de esta madre O sea Seis años Seis años Saliendo en el 84 Fíjate Pero ya tenía rato De que había De que había levantado Su perfil A hacer películas Pero eso es a lo que voy En esta Los estudios Si le metieron La primera película De Tremor Está hecha Bueno, yo miré la mañana A cine Que le metieron Diez millones Sí, pero para Para que lo que le hubieran Metido En 1988 Que se empezó Todo ese asunto Digamos 88 Para la producción Para que saliera Los 90 9 de enero Del 90 Por eso ves Digamos que al 88 Le están metiendo Para preproducción No, de hecho Estaba leyendo Porque en la mañana Me puse a leer Que la preproducción Empezó desde el 80 A la madre Ajá Porque los dos güeyes Que trabajaron Haciendo el guión Trabajaban Eran militares Y los vatos Hacían videos Para Para De estos videos De De cuidado En el trabajo Y es madres Pues Y los vatos Un día Dicen que estaban En una En una rocayosa O sea Algo así Y que de pronto Se les ocurrió ¿Qué pasaría Si de pronto Los atacaron Un monstruo gigante Ahí güey Y Empezó su mame Y desde entonces Estaban intentando Hacer la pinche Película Sí Y te digo Que le soltaran 10 millones de dólares Para una película Con esas expectativas Yo creo que En realidad Fue un trabajo Genial de presupuesto Porque o sea Usaron un pueblo Pequeñito Con bien poquitas Locaciones Que tuvieran Que construir Entonces Las que construyen Las construyen Muy bien O sea No le puedes poner Un perro Las casas Se ven reales Las estructuras Que se desbaratan Se ven bien Cuando entra El monstruo Ese En el El refugio Este antibombas De Bird Se ven muy bien Aunque cuando Bird se para Disparra en un momento Puedes ver El contorno De que en realidad Está insertado Porque probablemente Era una maqueta Entonces Se nota Que agarraron Todo el presupuesto Y se lo metieron A todo lo que iba ¿No? Pero O sea Las películas Si hubiera ido Con el perfil Digamos Con el que salió La 2 O la 3 O la 4 O la 7 No le hubieran soltado 10 millones de dólares O sea Hubiera sido Una baba La que le hubieran dado Y a lo mejor Otras películas Tenían que andarla lidiando En aquellos tiempos Con menos dinero No como Jurassic Park O sea Jurassic Park Ahí O sea Nada más lo que gastaron En hacer a los dinosaurios Ah si Y No era Otra onda ¿No? Pero si Muchas de las personas Trabajaban en estas películas Como le pasó a este Que era de Que era de Beverly Hills 90210 ¿No? Que luego se fue a hacer De Sharknado Y que Ya de ahí Ya no salió El que se murió El Brandon No 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 Hay uno ¿Cómo se llama este actor? Es el sujeto De hecho Hicieron una película Hicieron una película En la que Que es como una Que no es de Sharknado Es de otras criaturas Y hay un momento En el que sale Este sujeto Que es el estelar De las de Sharknado Y sale ahí Matando cosas Con una sierra Porque Porque Sharknado ¿No? Pero ya hasta salen Otras películas Que no son de Sharknado También hechas por Diasai Pero la original El actor se llama Se llama Este Ian Ziering Este sujeto Este sujeto Salía en Cosas de De adolescentes Incluyendo Beverly Hills 90210 Con el personaje de Steve Pero luego ¿Quién sabe qué hizo? Y luego ya se quedó Bueno todos me cagaban En esa Pero pues ahora Hace esas películas Esas son las películas Que hace Y probablemente No lo vamos a ver Fuera de esas películas Ah pues Ya es un nicho Ya es un nicho Como le pasaba Como dijiste A muchos actores En aquel Entonces Pues si el mismo Este Bela Lugosi Tampoco era porque Uy Fuera bien O a este Por ejemplo A Peter Cushing El que le hizo Del gran Moff Tarkin En En Star Wars O sea Participó en Star Wars Y a lo mejor No cobró mucho Porque pues ya estaba Acostumbrado a hacer películas De cada serie B Y todo eso Y también Este 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 Christopher Lee Por ejemplo Christopher Lee O sea tú ves Que hizo algunas películas Grandes Pero en general Hacía películas Serie B Pero por montones Y algunas re horribles Y de bajo presupuesto Y directo a Directo a VHS O a televisión Así muy malas Pero también tuvo sus películas O sea fue Saruman Sí Fue el Conde Dooku Star Wars Fue también Drácula El Conde Goku El Conde Goku Pero pues ya sabías Que eran actores Famosos de películas Serias B O sea no era Tan No era sorpresa No era sorpresa Exacto Pero pues Pues sí Qué bueno que esta semana vimos Algo que nos gustara a todos Y que tuviéramos cosas bien gratas Decir de ella La neta Si hubieras todo bueno Que nos hubiéramos aventado Con más tiempo A ver todas Las siete pelinas Si está en Netflix Tremors Si no la ha visto usted En inglés Hágase un favor Y véala Véala en inglés Está muy divertido Está divertido Muchísimo La pena Disfrutarla En su idioma original Si bueno Con las bromas Originales Y ya si quieren Después la vuelven a ver En español No hay pedo Pero vale la pena Verla por lo menos Una vez Y conocer Que estaba pasando No es chistoso Que estemos recomendando Tremors No porque Este podcast Se creó también Para ese tipo de cosas De hecho Teníamos No sé si se enteraron Pero tenemos Un Un ¿Cómo se dice? Unos cuantos podcasts Que grabamos Muy al principio Con el huevo Montoya Que es un amigo mío De Monterrey Y estábamos grabando Sobre Marvel Hicimos una retrospección De todo Marvel Bueno no de todo Marvel Porque llegamos Nomás hasta Thor Pero empezamos Con Iron Man Y etc Y nomás llegamos Hasta Thor Íbamos a grabar Avengers Pero ya no seguimos A lo mejor Deberíamos seguir Nosotros después Pero ya veremos Uy Uy Ayer vino una meme Bien perra Güey Pero bien perra Güey Que decía Tengo que decirla Porque ya está cerca Diciembre Este Temo Temo por el contenido Del meme Vamos Decía Lo que va a pasar En diciembre Cuando la gente Vea que son Tres Tom Holland Güey Y la gente Agarrándose a putazos De Sería una troleada Tú sabes Yo sé Carlos Sabes Sí Sí Tres Tom Holland Lo único Diferencia va a ser Que van a tener Los trajecitos De las otras movies Chistosísimo Chistosísimo Así la voy a ver Van a tener los trajecitos De las movies Pero ya No van a meter Los vatos O van a salir De cameo Por ahí atrás Hacía mucho Hacía mucho No Se ve muy raro Que esté Es cierto Es como Como Elijah Wood Como Elijah Wood Que tiene 40 Y quién sabe cuántos Y si se pinta el cabello de negro Otra vez Se ve de 22 O sea No es porque está canoso Pero pinta el pelo de negro Ponle la peluca de Hobbit Ya tiene 22 Otra vez ¿Eh? ¿Está canoso Elijah Wood? Ahorita De mi edad Voy a tener como 39 Voy a tener como 39 40 Porque según yo Es de la misma edad De Macalo Vamos a ver Cómo está el vato Elija Ahí está Trae pelo cortito Y según yo Trae así como ya Se le ve a la un Ya A una madrecilla En los lados Se le ve acá En la barba Si se le nota Si se deja la barba Si se le nota Ahí blanquillo ya Pero pues es porque Ya ves que hay gente Que ya se les hace Así más jóvenes O sea No es porque No es porque Esté tan grande Porque por ejemplo Creo que hasta salieron Con Con un güey Los tres ¿No? Hace poco En un talk show Y dijeron Que no salen En la película Entonces Pues O sea ¿Para qué lo van a estar Negando tanto? O sea ¿Qué van a lograr? O sea A lo mejor No mames Nos vamos a sorprender No va a pasar Lo vamos a ver En Cuevana 3 El mejor cine de México Que de hecho Me está Qué triste Te voy a ser sincero Te voy a ser muy sincero Se me está Prendiendo la cola Por ir a ver Doom mañana Y ya está En Cuevana 3 A ver ¿Ya está En Cuevana 3? No A la verga No Fíjate Yo no la he querido ver Fíjate que Si me Si me Conflicto Porque O sea Bueno Es una película Que siento que Si se tiene que ver En cine Y eso Nos dicen que No nos escuchamos O no sé Si sea el vato Aquí Nomás No 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 Yo si los escucho a ustedes Así que Y me está saliendo aquí El audio del escritorio Me está saliendo que sí A ver Hablen Hola Me llamo Carlos Imagínate que Todo está saliendo bien Dale 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 Reload 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 Dele Reload Enrique Que si Dele Reload Enrique Que si Oh si Lo acabo de poner Y Todo se oye bien Reload Si wey Si se escucha Dale Dale Reload 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 Perdón Me quedé con House of the Dead Disculpen ustedes Reload No era Reload Reload Si wey Pues bueno Ya nos vamos Está chila Está muy chila Está bien chila Me la pasé gusto Se va como agua La neta O sea Se sientan La empiezan a ver Y ya Se va a ir 36 minutos No Una película De 90 minutos Divertida Se agradece Así me venían de ser Todas las películas Digo yo sé Que hay unas Que están chiles Que duran 3 horas Y la chingada Pero Que no hubieras Dado tú Juanpi Que para que Pinche Este Endgame Hubiera durado 90 minutos En vez de Pinche 4 minutos 3 horas Y media Una hora gratis Una hora gratis A lo mejor más O sea Endgame Todo el viaje ¿Cuánto duró La de Free Guy? Duró como 2 horas ¿No? También Sí wey Casi a 2 horas Esa que hubiera durado También Una hora 28 Una hora Como ova De Dragon Ball Una hora Y a la verga Hijo de su chingada Madre Ay ay El poderosísimo Free Guy Free Guy O la de nuevos mutantes Que también le hubieran Recortado un pedacito Qué triste esa movie Y esa duró Bien poquito ¿No? No duró como 2 horas También Joder Una hora Y 40 Una hora Y 26 30 y garra ¿No? La avisen por 5 Yo hubiera preferido Yo hubiera preferido Que esa Que esa La hubieran Retrabajado En lugar de Recortarla Fíjate Esa Si se hubieran Tomado 2 horas Pero que me lo hubieran Contado emocionante Ahí si me quedaba Pero la de Free Guy De plano Córtale media hora Ahí no hay Para donde hacerse Nadie se va a agüitar Nadie se va a agüitar Sí No es como que Oh no No vi otro chiste Quítala Quítala No la pongas Ahí le vi Perdón Se me sale Ya deberíamos dejar La pobre película En paz Ya sé wey Ni al caso Seguirle quejando A lo mejor Somos los otros Los amarcados Porque a mucha gente Le gusta wey Esa cual también Le pueden quitar Media hora A la de A la de No debería decirlo Porque la gente Me va a odiar Pero la de Esta la versión IMAX De la Mujer Maravillosos Increibles amigos ¿Cómo se llama La Liga de la Justicia Snyder Cat Sí hombre O sea Yo sé que está Emocionante Que caga Parece que La mujer Maravilloso No cabro Ya para hasta que salgan Space Jam 2 Yo ya me quedé a suicidar A la verga Ahí mismo A la verga ¿A quién se le ocurrió Ese estúpido No sé Mira Yo Se me hizo más divertido Ver Este La secuencia animada De esa película Que verla Ya no voy a decir nada Porque yo sé que Es que no es que odie La Liga de la Justicia Para nada Ni es que tenga algo Contra Snyder Simplemente La película era muy cansada En algunos momentos Sobre todo el hecho De que Cada que apareciera La mujer Maravilla No eran Ni tantito Sutil Es el Pero 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 Cada que aparecía Aparecía broma Pero bueno Tres veces Nomás que hubiera salido No hubiera habido Pero sale 12 O 15 Era como tipo Película MTV Si está mejor De lo que Hubiera esperado Si estuvo Cool Ver a Dark Side Me gustó ver Una 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 Linternas Verdes Que es ahí Y que además Respetan el canon Porque El Linterna Verde Solo tira rayos Porque originalmente Los linternas verdes Solo hacían descargos De energía No sabían hacer constructos Está bien Pero Híjole Híjole No También se la pudieron Haber cortado media hora Y no me hubiera aguitado Menos Con que le quitaran El canto De las muchachas Eso está Espantoso Si le quitaron Eso Los 24 minutos Que duró Cantando Ya con eso Le recorta Lo suficiente Así que A ver La próxima semana Espero que Venga algo Que Que a lo mejor A lo mejor Nos animamos a ver Algo más feyón Para mantener El balance En el universo La próxima semana Es Todavía Halloween Vamos a estar La última semana La última semana Sí Ya la última semana En domingos Halloween Entonces es poquito antes El programa No sé Estaría bien A ver que A ver que vemos Todavía no sabemos El asunto Algo que tenga que ver Con terror Horror Suspenso Calaveras Pues calabazas Mientras Rácula Que le gusten al Miguel De miedo Así horrible De miedo Como Hotel Transilvania No puedo No puedo verlas No puedo verlas Batallo con Con el Terror muy Muy gráfico Batallo Está bien Está bien Está bien Está bien El gore Wey Me da Me causa Asquito De fantasmitas Wey Puro fantasma Vamos a ver Casper Vamos a ver Casper Oye algo con ese tono No estaría mal Para cerrar Algo que tenga ese tono Familiar Son Por más que me encantaba La pinche Cristina Richie No vas a ver Casper Pero algo por el estilo Algo que tenga Que no tenga que ser Acá necesariamente Terror son Pero que sea un clásico Acá Halloween Bueno ya veremos Ya veremos Ahí nos tomaremos Semana que viene Bueno gente Nosotros ya nos vamos Muchas gracias Por habernos escuchado Aquí en el Pal De Amites Y Refrescos Y nos escuchamos La próxima semana Bye bye Adiós 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 Adiós